Militantes de Morena retuvieron por espacio de una hora y amenazaron con linchar al presidente del Consejo Distrital número 13 del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, YEPC, con sede en el municipio de San Marcos, Guerrero, tras darse a conocer la versión de que se revertieron los resultados de la elección municipal de Teconapa, tras realizarse un conteo de votos. Alrededor de las 7 de la noche, los militantes de Morena impidieron la salida de Mario Cuevas Lucena de la sede del Tribunal Electoral del Estado, en donde se realitó el conteo de votos correspondiente a la elección municipal de Teconapa. El funcionario electoral pudo abandonar el edificio después de las 8 de la noche. Tras darse a conocer el posible resultado del conteo de votos, el cual quita el virtual triunfo al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Enos Roque Ramírez, los militantes de Morena se volcaron en contra del funcionario electoral y amenazaron con lincharlo en caso de que el resultado sea confirmado, pues afirman que se trata de un fraude. Posteriormente los inconformes se retiraron del Tribunal Electoral del Estado y bloquearon el paseo a Alejandro Cervantes Delgado por espacio de una hora, para después regresar a la sede del órgano electoral en donde se mantienen hasta el momento. ¡Gracias! 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 Gracias.